Sombrero ajeno. Hay partidos que nada más no cambian, y así sean sus integrantes jóvenes físicamente, tienen el espíritu envejecido y actúan como si aún estuviéramos en la década de los 60s o 70s del siglo pasado. Y no, no hablamos de Morena, sino de su ancestro, el Partido Revolucionario Institucional, donde ayer se citó a conferencia de prensa para presumir que la exdirigente nacional de ese organismo político, Beatriz Paredes, pasó a las semifinales en la carrera del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y ahí, frente a los pocos reporteros que acudieron, posaron para la foto los mismos de siempre, los que quieren colarse por una candidatura, pero que no movieron un dedo para conseguir una sola firma a favor de Paredes Rangel. Del encuentro con los medios, alejaron a Roberto Padilla, Roberto Tavares y Tlali Rodríguez, Jesús Ortiz, Martín Quesada, Alberto Usúa, Rubén Díaz y el equipo que Beatriz Paredes conformó en Aguascalientes. A ellos solo les dejaron el trabajo. Los reflectores fueron para quienes nada hicieron y pretenden cosechar lo que no sembraron.